Para para mí Para para mí Todo tu piel empieza a creer Un peligro, demencia y excesos No quiero evitar al verte bailar Resverte el amor en mis sueños Que no quiere pasar Si las días me den más Azucarizar, no quiero escapar Para para mí, solo para mí La noche es mágica y sensual De ella sea incontrolable El momento es ideal Ya no pares de bailar Amame, vale bailar que se duda Para para mí, solo para mí La noche es mágica y sensual De ella sea incontrolable El momento es ideal Ya no pares de bailar Amame, vale bailar que se duda Nada para mí, solo para mí Que al morrte se me escapa al aire La noche es mágica y sensual De ella sea incontrolable Amame, el momento es ideal